Nicolás Yarri gana en la segunda ronda de las clasificatorias para ingresar al cuadro principal de Roland Garros. Te cuento lo que sucedió al final del partido. Comencemos nomás. Antes de eso, decirte que Tomás Barrio, perdón, se terminó el sueño para Tomás Barrio. Ganó el argentino Trungueletti en dos sets con mucha seguridad. Una lástima por el chileno, pero se despide de Roland Garros. Bien, y ahora sí, lo que nos convoca. Nicolás Yarri sí logró ganar. Ganó en set. Esto va a ser como un resumen hablado. Comenzamos con Nicolás Yarri hablándose ahí, dándose energía, dándose fuerzas para seguir avanzando. Y Caruso, que grita mucho los puntos ahí en un juego que gana, un juego que fue bastante disputado. Pero el italiano se demuestra con vida en este partido y que va a luchar cada punto. La voluntad, Caruso. Je Caruso. Luego, Nicolás Yarri con su servicio, hace su juego, no se desconcentra, sin gritar mucho, solamente jugando bien, mantiene la ventaja y mantiene su servicio. ¡Golás! 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 Caruso hace lo mismo, se mantiene con vida en el partido y también mantiene su servicio. ¡Vamos! ¡Golás! ¡Golás, Caruso! En el juego final, Nicolás Yarri hace lo de siempre un gran ace. ¡Golás! 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 Y ahora estamos con el match point del partido, un punto algo controversial, te invito a revisarlo. ¡Vamos! Finalmente, entre aplausos, Nicolás Yarri gana este partido. Creo que la gente valoró el partido, que fue un partidazo a tres sets. Y se viene un partidazo. Nicolás Yarri se va a enfrentar al peruano Juan Pablo Varillas en la última ronda de las clasificatorias para ingresar al cuadro principal de Roland Garros. Te cuento que se han enfrentado cuatro veces estos tenistas, tres veces ha ganado Nicolás Yarri, pero la última vez, que fue el 2021, lo ganó Juan Pablo Varillas en un challenger ahí en Santiago. Así que veremos si Nicolás Yarri toma ahí su venganza de esa derrota, y esto es previo a lo que va a suceder en septiembre, donde en la Copa Davis va a jugar Chile contra Perú, en Perú. Así que es un partido que está muy interesante. Ya veremos quién ganará este partidazo, que promete ser realmente un partido muy divertido de ver. Sí, ojalá ahí, déjenme en los comentarios si quieren que haga alguna transmisión. Quiero ver su motivación ahí, déjenlo en los comentarios.